Hola, ¿qué tal? Hoy te vamos a hablar de un padecimiento muy frecuente que nosotros vemos en la consulta de primer contacto a diario. Esto es la diabetes mellitus. Actualmente es una enfermedad, un padecimiento sumamente frecuente que ya se presenta en cada familia y hay por lo menos dos, tres o incluso hasta más personas afectadas por este padecimiento. Vamos a definir rápidamente lo que es la diabetes. Nosotros tenemos cifras normales de glucosa y una persona normal, su límite máximo son 110 miligramos sobre decilitro en ayuno. Cuando una persona ya ingirió algún alimento, hasta dos horas después, el valor normal es de 200 miligramos por decilitro y esto se conoce como glucosa posprandial. Es decir, cuando una persona ya comió y le checan la glucosa debe estar menor a 200. Si está en más de 200 obviamente ya hay riesgo. Existe también algo que se llama síndrome de resistencia a la insulina que se presenta cuando nosotros tenemos cifras entre 110 y 126 miligramos por decilitro en ayuno. Entonces, si a nosotros en algún momento nos tomamos la glucosa, por ejemplo, en el dedito la glucosa capilar y está en menos de 110, estamos bien. Si ya ingerimos algún alimento, nos tomamos la glucosa y está menor a 200, está todavía normal. Si nos tomamos la glucosa en ayuno y está entre 110 y 126, esto ya se conoce como síndrome de resistencia a la insulina. Y obviamente esto es algo que vamos a comentar más adelante. Existen factores de riesgo que se presentan para que nosotros en algún momento lleguemos a padecer diabetes. Entonces, esos factores de riesgo los tenemos prácticamente en todas las familias. Número uno, hay factores hereditarios. Si tu papá, si tu mamá son o fueron personas con diabetes, tú ya tienes una rama genética, una información genética para desarrollar este padecimiento. Incluso también si tus abuelos padecieron o padecen diabetes, obviamente hay un cierto riesgo y tienes que estarte cuidando constantemente. Número dos, la alimentación. Es un factor de riesgo sumamente importante para desarrollar diabetes. Si tú eres de los que acostumbra a realizar la comida con un refresco ahí a la mano, si acostumbras a tomar aguas de sabor, si todos los días endulzas tu café con una o dos cucharadas de azúcar, si te comes un pan de dulce, obviamente estás en riesgo. Otro factor importante, obesidad y sobrepeso. El tener un peso saludable, obviamente limita el riesgo de padecer en algún momento diabetes mellitus. Otro factor de riesgo importante, el sedentarismo, la falta de actividad física. Actualmente ya la gente ya no camina, ya no utilizamos nuestros pies para transportarnos, utilizamos taxi, combis, ya incluso ni bicicleta. Entonces es sumamente importante realizar una actividad física, al menos 30 minutos o bien caminar por lo menos 20 minutos para que tu cuerpo se mantenga activo y obviamente se limite el riesgo de padecer diabetes mellitus. Otro factor de riesgo muy importante, pues son tus emociones. Obviamente el estrés, la ansiedad juega un papel sumamente importante. Cuando nosotros estamos sometidos a estrés, generamos nosotros una hormona que se llama cortisol y esta bloquea la producción de insulina y el resultado es un incremento en las cifras de glucosa. Otro factor de riesgo muy importante, el no dormir correctamente. Si tú te desvelas, si tú no descansas por lo menos 8 horas al día, de 6 a 8 horas al día, obviamente tu metabolismo se altera y vas a estar produciendo mayor cantidad de cortisol. Y el cortisol va a ser que produzcas o que tu insulina se bloquee, tu insulina natural y por lo tanto tu azúcar se eleve en la sangre. Estos son los principales factores de riesgo que existen para desarrollarse la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los síntomas principales de este padecimiento? Cuando nosotros ya empezamos a manejar valores de azúcar elevados en la sangre, el paciente presenta cansancio. Esto es algo muy importante. Todos los pacientes que tienen la glucosa elevada presentan debilidad, fatiga. Son pacientes que a pesar de que duermen se sienten cansados la mayor parte del tiempo. Otro síntoma muy importante de la glucosa alta en la sangre es la pérdida de peso. Cuando un paciente empieza a bajar de peso rápidamente y sin llevar ninguna dieta, ningún ejercicio, una pérdida de más de 3 kilos en un mes ya nos debe hacer sospechar o ya nos debe hacer pensar nosotros como médicos en una diabetes mellitus. Otro factor, otro síntoma muy importante que se presenta en la diabetes es la sed. A los pacientes les da mucha sed. Toman agua y a pesar de que toman agua sienten la boca seca, sienten la boca reseca y les llama por tomar agua principalmente agua fría. Otro síntoma muy importante que se presenta es la nicturia, es decir, se levantan tres o cuatro veces al baño a orinar en la noche. ¿Por qué? Porque obviamente al ingerir suficiente líquido empiezan a desarrollarse mecanismos metabólicos fisiológicos en el cuerpo para tratar de compensarlo y la nicturia es uno, una de las causas principales. Y hay otro síntoma también muy importante que se llama polifagia. El paciente que empieza con diabetes le empieza a dar mucha hambre. El paciente a pesar de que come, siente que no se llena, que su apetito, su cuerpo todavía le pide. Entonces son síntomas que nos hacen sospechar a una persona que ya tiene este padecimiento. Entonces lo más importante es el diagnóstico, checarse y obviamente tener muy en cuenta este padecimiento. ¿Cuáles son las complicaciones de no tratarse? ¿Cuáles son los principales daños que existen a nuestro cuerpo con esta enfermedad? Pues obviamente la diabetes pues va a afectar prácticamente todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. La diabetes te va a afectar el pelo, te va a afectar los ojos. Cuando tú ya tienes valores arriba de 200, obviamente se afectan los microcapilares que existen en los ojos y hay riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Cuando pasan varios años o varios meses que no llevas un control, tus ojos ya empiezan a verse afectados. La diabetes mellitus también te afecta la boca, te afecta los dientes. Es más frecuente que el paciente presente caries por tener un mal control en cuanto a la glucosa. son más frecuentes las gingivitis, infecciones en las encías, infecciones en la lengua, obviamente infecciones en la garganta. A nivel cardiovascular, la diabetes es una de las principales enfermedades que provoca alteraciones a nivel cardiovascular. Todas las cardiopatías van de la mano con la diabetes. La diabetes obviamente mal controlada es un dato de alarma que va en algún momento a ser un factor de riesgo para que se te forme un infarto. Va a ser un factor de riesgo para que también se desarrollen enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. La diabetes también te va a afectar lo que es el esófago, el estómago, te va a provocar una gastropatía erosiva, una gastroparesia. Ya no vas a digerir bien los alimentos, tu digestión se va a ver lenta con los valores elevados de la glucosa. Asimismo, también la glucosa elevada en sangre te va a afectar el hígado y otro de los órganos muy importantes que se ven afectados con la diabetes son los riñones. Los riñones obviamente son unos órganos, son órganos pilares de tu cuerpo. Cuando tienes valores por encima de 200, obviamente tu cuerpo ya está en riesgo, tus riñones están en riesgo porque tienen que filtrar toda esa cantidad de azúcar que entra y obviamente tus riñones son los encargados de depurar todas esas sustancias tóxicas. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, la diabetes va afectando también estos órganos. El aparato reproductor masculino se ve afectado por la diabetes. El aparato reproductor femenino se ve afectado por la diabetes. Huesos, nervios, venas, arterias, uñas. Prácticamente la diabetes es una enfermedad devastadora, es una enfermedad muy silenciosa que si tú no llevas un tratamiento adecuado, es un padecimiento que te va a ir atacando muy lentamente que ni siquiera te vas a dar cuenta. ¿Qué es lo más recomendable cuando ya te diagnosticaron o cuando ya sabes que tienes tu glucosa elevada en la sangre? Obviamente lo más importante es visitar a tu médico de cabecera constantemente. A veces, a veces muchos pacientes vienen acá con nosotros al consultorio, pero son pacientes que ya se sienten mal y ya han visitado uno y mil tratamientos que ya vieron por internet, que ya se autodiagnosticaron, que ya vieron que la moringa les funciona y ya empezaron a tomar moringa, pero ya cuando realmente se sienten mal es cuando ya acuden con nosotros. Entonces, lo más importante es que acudas con tu médico de cabecera por lo menos cada dos meses, cada tres meses, que te estés checando constantemente, que te hagas estudios de laboratorio de manera constante. Hay un estudio muy importante que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un estudio que a nosotros como médicos nos dice cómo ha estado tu azúcar en los últimos tres meses y ahí es en donde nosotros nos basamos para darte un tratamiento para controlar tu glucosa. El valor normal de la hemoglobina glucosilada debe de ser menor a 6.5. Cuando el paciente con diabetes tiene una hemoglobina glucosilada menor a 6.5, ninguna de las complicaciones de la diabetes lo va a afectar. Cuando el paciente tiene más de 6.5 de hemoglobina glucosilada, obviamente hay un riesgo muy importante a su salud. Por parte de los pacientes es importante que se estén vigilando su glucosa por lo menos una o dos veces por semana, que practiques ejercicio, que hagas actividad física de manera diaria y obviamente lleves tus tratamientos como te los indica tu médico de cabecera. Por cualquier duda o comentario que tengas estoy completamente para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial. No me meto en tratamientos porque tratamientos hay bastantes y el tratamiento obviamente va principalmente dirigido hacia tu médico. Tu médico obviamente te va a dar un tratamiento en base al tipo de paciente, al tipo de persona, al tipo de hábitos. Lo que sí te puedo recomendar es principalmente la dieta. La dieta es un pilar fundamental en el tratamiento de la glucosa. ¿Qué debes de evitar? Lo que más te hace daño, lo que más le hace daño al paciente con glucosa es el azúcar de mesa. El azúcar de mesa empieza a evitarla desde hoy. Ya no endulces tu café, ya no endulces tu té, ya no endulces tu bebida. Aguas de sabor, las aguas de fruta tienen una gran cantidad de azúcar porque la fruta ya trae su propia azúcar y nosotros todavía le agregamos un poco más. Evita las aguas de fruta, evita las bebidas gaseosas, todos los refrescos. Obviamente tienen una gran cantidad de azúcar y eso te afecta bastante. Algo que es muy rico aquí en México y que nos encanta a todos, el pan de dulce. El pan de dulce, evítalo lo más que puedas. Si tienes diabetes, trata de no consumirlo. A veces simplemente es costumbre. Los productos animales, todo lo que son carnes, todo lo que son embutidos, todo lo que viene procesado, todo lo que viene empaquetado, jamones, salchichas, huevo, lácteos, todo eso debemos reducir nosotros, esa cantidad de alimentos para que nuestra azúcar se mantenga. ¿Qué es lo que tú puedes comer cuando ya tienes diabetes o cuando ya te han diagnosticado? ¿Qué puedes comer? Puedes comer fruta. La fruta no está satanizada. Muchos pacientes me comentan, no hay doctor, pero la fruta es dulce. Por ejemplo, a mí me gustan los mangos. Muchas veces yo les digo a mis pacientes, si tú te comes un mango, pues no te va a afectar en absoluto porque tu cuerpo lo va a metabolizar bien. Pero si ya te comes cinco u ocho mangos en un día o en una sentada, pues obviamente ya es una cantidad muy importante de azúcar. Puedes comer hasta dos frutas al día, dos piezas de fruta al día. Te recomiendo más la fruta jugosa. Puedes comer melón, sandía, papaya, pera, durazno, por ejemplo. Y lo que más tienes que incrementar es la ingesta de alimentos naturales, vegetales, verduras, plantas verdes. Puedes comer espinacas, nopales, cejotes, calabacitas, chayotes, brócolis, acelgas, lentejas, asquelites, frijoles, arroz, alimentos que sean de preferencia hervidos, asados, al vapor o naturales. La dieta te va a ayudar bastante en el tratamiento. Y por último, tu actividad física. Tienes que hacer ejercicio. Uno de los mejores ejercicios, caminar al menos 30 minutos diarios. Esto hará que tus músculos consuman el exceso de glucosa que tienes en tu cuerpo y esto ayudará a un mejor control de la enfermedad. Y un consejo más que te doy. Dormir correctamente. Tenemos que dormir de 6 a 8 horas al día. Duérmete temprano, levántate temprano, evita desvelarte, evítate malpasarte, evítate trasnochadas. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se regule y funcione de manera correcta. Cualquier duda o comentario, estoy completamente para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial.